soy ponchito y estoy transmitiendo aquí desde mi casa porque ahorita la onda es quédate en casa ahora que si te empieza a dar el ansia ya sabes así como con un tabardillo porque ya ya quieres así como salir a la calle tengo una solución mira en la puerta de tu casa por la parte de adentro pegas un espejo del tamaño que tengas ahí pegas un espejo y entonces cuando tienes ganas de salir y vas caminando hacia la puerta pues en tu reflejo vas a ver que vienes llegando entonces pues si ya vienes llegando de la calle pues ya para qué quieres volver a salir pues bueno espero que les sirva esta posible solución pero de momento ya saben quédate en casa